Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy de este lado, por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy de este lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desde el lado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir Voy de este lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel, a esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy de este lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desde el lado y sin amor Música 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 Música